¡Hola, hola! Muy buenas noches. Buenas, bienvenidos y bienvenidas. Un agradecimiento enorme al equipo de organización, a todas las personas que habéis venido y que nos habéis acompañado durante toda la campaña. Y es que hoy venimos a cerrar, pero venimos a cerrar por todo lo alto y a por todas. Así que acercaros porque empieza el conciertazo. Después haremos unas declaraciones de la candidatura de aquí a la provincia de Zaragoza. Estaremos Jorge Puello, yo misma, Paco Gracia y Rosa Magallón, en representación de toda la coalición. Y cerraremos con la DJ Lady Funk para divertirnos y para cerrar esta campaña como se merece. Y justo ahora tenemos que presentar a un grupo que nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado el valor de la libertad, nos ha enseñado el valor del compañerismo y nos ha enseñado a Amá y a Querí esta tierra. Un grupo que ha estado en las nuestras cabezas desde el primer día. Un grupo que ha estado en los autos de los nuestros pares, en los autos de muchos de los que estáis aquí, sonán en las disqueteras. Un grupo que va a tornar fan o guaire, que ya era la fin, pero no ha sido la fin del todo. Un grupo, un grupo que hemos adullado a todos, a compartir Aragón, a Querí Aragón y a Sentí Aragón. Así nos que pido un fortísimo apiazo, ¡Paiso Rai! ¡Paiso Rai! ¡Paiso Rai! Buenas tardes, buena tarde. Bueno, de conciertazo nada, ¿eh? Me he ido a docena de temas sin ensayar. Y nos han robado la batería, además. A saber a dónde ir. Hace unos meses estábamos con Pedro Santisteve, exalcalde de esta ciudad, y cuando nos declararon hijos predilectos, le dijimos que si se juntaban para las municipales las izquierdas de esta ciudad y además conseguían gobernar, aunque fuera con el PSOE, tocaríamos gratis en la Plaza del Pilar para las fiestas. Os jodéis que hasta dentro de cuatro años no vamos a poder... A no ser que el H.O.K. de repente nos dé una sorpresa. Pero bueno, por lo menos esta última vez hemos aprendido un póker y nos hemos achuntado. Y bueno, en esta vez vamos todos juntos y estamos aquí con mucho gusto y mucho placer devolviendo todo lo que nos disteis aquellos años. Y ahora pues para eso estamos aquí ahora. Haremos esa carta de amor que hablaba de aquellas luchas de los noventas, de la lucha de la insumisión, de una lucha no violenta, una lucha de violencia civil, que yo creo que es algo que habrá que ir copiando, que posiblemente nos lleguen malos tiempos, pues bueno, habrá que coger la iniciativa nosotras y no dejarnos arrastrar por la ultraderecha, por todo esto que parece que se nos va a echar encima. A ver si hay suerte, de todas maneras. Así que vamos a empezar escribiendo esta carta de amor. Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no te escribía y no pienses que ya te olvida pero es que el boli me quema en las manos como el tiempo que llevo sin ti. Pero por fin me he decidido a escribirte esta carta que me devuelve unos meses atrás hasta que el día que tú decidiste abren las alas de tu libertad por cambiar esta casa de locos de rutina, de rutina, de rutina, de normalidad por reírnos sin miedo y conciencia por romper esta eterna ansiedad. Ya me han contado Ya me han contado que tu melena por hacerlos realidad por cambiar esta casa de locos de rutina, de rutina, de rutina, de normalidad por reírnos sin miedo e inconsciencia por romper esta eterna ansiedad Bueno, ya ves el rollo chico que te estoy soltando pero es que te lo tenía que contar antes que llegue la hora de la cita que por fin nos viene a juntar y me hablarás de tu hermana que se casa en junio y de tu madre que te ha hecho un jensei de ese colega que enfermo de sida os dejó sin aliento anteayer por cambiar esta casa de locos de rutina, de normalidad por reírnos sin miedo e inconsciencia por romper esta eterna ansiedad Tras el cristal hablaremos de otros insumisos que están presos también como tú de los seis que aún siguen clandestinos de los tres que acabaron de entrar y luego ya hablaremos de un mundo sin guerras de la diga y la mierda del gal de escartín que ha fichado por Kelme y de lo que aún nos queda por luchar por cambiar esta casa de locos de rutina, de normalidad por reírnos sin miedo e inconsciencia por romper esta eterna ansiedad Bueno chaval, yo ya me voy vale de rollos que ya me despido se me ha hecho tarde y me tengo que ir darles los besos a los que están dentro y me prometes que vas a escribir Gracias Gracias Monitores están fuera Podéis bajarnos un poquito el saxo de aquí el saxo que toca muy bien pero tampoco tanto Tampoco tanto José Prieto Flip nos hizo una letra hace un montón de años que y la firmamos en la que contaba en un compendio hay un mezclayo de lo que le pasaban a muchas chens a muchas gentes de estas tierras de Aragón entonces las personificamos las personificó en una sola persona vale le buscamos un nombre quisimos buscar un nombre que fuese un poco significativo entonces lo decidimos llamar Chuan nos parecía estaba bien Chuan y de apellido pusimos el apellido de la última familia que resistió en Janovas mientras les dinamitaban las casas que había alrededor y el puente por el que había que pasar la gente de la casa de los Garcés entonces esa historia pues habla de eso de ese personaje ficticio o real quien sabe y esta es la auténtica la verídica historia de aquel hombre podía ser una mujer que se llamó Chuan Ochoana Garcés y era el tercer hijo de Casa Foratón por un azar del mundo por un azar del mundo nació en Valdefurón poca escuela la ha pisado lo que era obligación desde que era pequeño el ganado apagentó si no se equivoca ya yo tendremos buen pastor pero un domingo de tardes charlando con Don Ramón no sé qué dean ustedes pero tiene vocación a Balbastro lo mandaron pa' que reciba la unción pa' que aprenda los latines y que de la comunión día de hambre lo mataban pa' ganar la salvación madrugando de bañanas pa' subir alguna col por las tardes santa misa por las noches de reflexión una moceta guayada que en ojo yo conoció seminario canta misas y sotanas aventó justo antes de casarse la colega de plantó por un tipo ingeniero de una empresa de Bilbao ya se marcha a Cataluña pues en casa no hay perdón pidiendo curro en las obras y a buscar un buen patrón se nos curte en el andamio muchos años de peón tanto tiempo currelando y nada cambia de color unas vueltas le está dando pa' cambiar de ocupación le calientan la cabeza a los hombres de la pensión pillará un lugar de alterne con lucesas de color mete chicas en la barra pa' subir con su misión de Macarra se rodea y le dan un palizón le rompieron varios huesos no le queda otra opción en el metro se acomoda agarrado al garrafón en verano va la fruta y en invierno hace cartón a su familia la ha visto en el bar de la estación en una serie barata de un tal Paco Lobatón que te vuelvas para casa que el Choné ya se murió en el pueblo te esperamos no te tenemos rencor allí solo quedan cuatro la escuela ya se aterró el que llevaba el casino se marchó para Monzón con sus padres va labrando las tierras que abandonó poco a poco recupera la ilusión y el buen color y una tarde que escuchaba la radio en el tractor recordó cuando Sogolo le habló de la inundación el plan nacional de agua les pidió resignación no les quedan más cojones que aceptar la expropiación ya se marcha para Huesca y a su familia interno en una mansión muy pincha para la gente mayor él también solicitó una cama con pensión por lo visto era muy joven para vivir en reclusión acepta un cuarto pequeño con un oje binetal con esta gente peluda tampoco se está tan mal en un ocupa se ha vuelto en el centro de la ciudad en manifas que se montan él es pieza principal los maderos lo engancharon pintando con un spray con protestas ilegales con algo de insumisión y al salir del cuartelillo era todo un muratón y volvieron a cascarle unos nazis de fútbol cuatro meses de hospital han cambiado a Chuanol los programas de la tele llevan toda su atención el psiquiatra recomienda un centro de educación y se pasa todo el día detrás de algún culebrón lee solo Estefanía y revistas del corazón admira el estalón y es fijo del telecupón y un día manchado a la tele en el parte de las dos Estados Unidos de América le dieron la solución con la escopeta de caza del portero del lugar se encerró en el Eroski a cargarse al personal masacró el café de oferta la cesta de navidad y el último de los cartuchos lo guardó en el panadar la casa de sus abuelos ya la acaban de habitar una familia sin unos venidos de Michigán por encima los bañistas chapotean sin parar y tendidos en las barcas engullían un Big Mac ¡Bien! Bien, generaremos ahora más ligérica una más ligérica anballable ¿Cuál? ¿Cuál? Una buena pregunta, ¿verdad? Haremos, estuvimos en la manifaquía de las fotovoltaicas y entonces decidimos recuperar ese día esta canción con el tema este de los fotovoltaicas, de las eólicas, de los marcoparques, ¿no? Es evidente que un problema es que nos los coloquen, ¿vale? Pero claro, el problema es que si los coloquen es porque hacemos gasto. Entonces tendremos que plantearnos, claro, que igual tenemos que empezar nosotros, ¿no? Es decir, que vamos, porque, claro, aire acondicionado y el copetín y, claro, pues habrá que cambiar nuestros hábitos porque si no, es que, claro, si gastamos, el sistema capitalista nos ofrecerá. Eso no hay problema, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Entonces esto hay que mirárselo. ¿Por qué? Porque si no, nos diríamos aquello de jódete y baila, no nos queda otra. Bueno, debo decir, antes de arrancar, que evidentemente no hemos ensayado. ¿Está claro? Yo sí. Porque, claro, si hubieran ganado las izquierdas en el ayuntamiento de Zaragoza, hubiéramos empezado a ensayar ya para el pilar del año que viene. Pero como no fue así, pues... Entonces, por si acaso me va a poner la letra que está en internet, es la hostia. Yo he ensayado, ¿eh, papá? Y a una mala le echaré un vistazo. ¿Tú has ensayado? Con Sabina. A ver, yo de casa. Ensayado. 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 ¡Tú has ensayado! Eso que ellos te tocan, currar tarde y mañana Van a bien si les conviene, consumiendo entre semana Pero el viernes por la noche, eres dueño de la calle Ríe de caña o arrafón, cuando botas en los bares Te metiste en una danza que no puedes controlar Tu sudor se contonea con la máquina total Máquina que organiza tu existencia desigual Cuando parado te encuentras en un centro comercial Jódete y baila a cagar Jódete y baila a cagar Trabajando duramente Por salvar su sociedad Es la ley de la demanda La obedece sin cuidado Fulminando los stocks cienos de ofertas y salos Los niveles de consumo mantienes sin darte cuenta Esporias, fontes y lagos Los fontes están en venta Es decir, tú ya no puedes esta vida Subnormal En los mil pasos de baile de su contabilidad Es decir, tú ya no puedes esta vida La lista de gasto Jódete y baila a cagar Jódete y baila a cagar Trabajando duramente Por salvar su sociedad Por salvar su sociedad ¡Vaya, paga, salta o cae! Mueve, basta, compre, alta Más por centros y perdiendas Superdiscos, megabarras Levantad Levantar contra el sistema Es capaz de su control Construyendo la utopía Reventa su corazón Sobrevive en una jaula ¡Engañad al carcelero! Cuando menos se lo esperen ¡Levantaremos el vuelo! Jódete y baila a cagar Jódete y baila a cagar Trabajando duramente Por salvar su sociedad Jódete y baila a cagar Jódete y baila a cagar Trabajando duramente Por salvar su sociedad ¡Vaya, paga, salta o cae! ¡Vaya, paga! Jódete y baila a cagar Jódete y baila a cagar Trabajando duramente ¡Atrá más, atrás! ¡Vaya, paga! Jódete y baila a cagar Jódete y baila a cagar Trabajando duramente Por salvar su sociedad Jódete y baila a cagar ¡Bien, buena! Ya nos vamos calentando ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! Ya solo faltaba Bien, haremos Un tema con el que solemos cerrar los conceptos Aún haremos una más, ¿eh? Que habla del país, el país en el que nos tocó vivir, el que, bueno, sufrimos y a veces amamos. Lo amamos. Este país que, como nos decía la bordeta, era polvo, era niebla, era viento y era sol. Iba desde la sierra callada del sur hasta, en tanto, los Pirineos. Una tierra que, al final, formamos todas y todos, los que van, los que vienen, los que eran, los que fueron, los que marcharon, los que vienen a vivir. Al final, un país son las personas que deciden componerlo, deciden vivirlo, deciden construirlo y no destruirlo y no menguarlo y no podarlo, que es lo que nos están planteando, pues, muchas formaciones estas elecciones. Así que ese país abierto es el país que queremos nosotros, un país. Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la hotel, el Ebro, Vargas, silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchitero, la tierra de Mirambel, bajo cero en Calambocha y esa mina que enterré. ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Iberduelo, las gentes de Echanová, unos que fueron a Francia y una baída pa' bailar. ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el bar tan lejos de aquí? Unos marroquís de franja y el golazo de Nayib Los negros del baloncesto y un gitano de Oliver Las olimpiadas de Chaca La obra de Torreciudad La macro cárcel de fuera y aquel túnel de Cafar ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el bar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el bar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el bar tan lejos de aquí? ¡Venga! ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el bar tan lejos de aquí? ¿Cómo voy a abandonarte y el bar tan lejos de aquí? Bueno, aquí estamos improvisando Es que este va a ser ya el penúltimo tema Pero vamos bien de tiempo Que la Fosel tiene que ir corriendo a Bencillón a tocar ¡Mmm! Él está trabajando Y entonces al José Miguel apetece tocarla en el barrio Que le apetece mucho Y es muy apropiada Muy apropiada Entonces, ¿dónde estamos? Aquí en Barrio Verde Aquí al ladico de la Madalena Entonces vamos a recordar Pues todas esas gentes que había hace un montón de años Por ahí y que siguen habitando El abuelico sigue ahí Bueno, igual es otro ¿Qué? Esa abuela ya se jubiló O se murió Insumisos no hay Pero antifascistas sí Ahí están los seis Las madres de los antifascistas Y en estando El Hassan está con un montón más De primos que se han venido Y el Faru también está El Ramón del Intanto no está Pero el Intanto está Y las croquetas también Hay que hacer gasto El Ramón está en Pineta, efectivamente Bueno, pues aquí el barrio Y este barrio que sigue vivo Le vamos a hacer este tema Y se lo dedicamos a José Miguel Que le apetece mucho tocarlo Ve Ahora pues ¡Venga esta batería! ¡Venga! Ramón otra mañana El que te has sobao Los culetes con mono Y el bar chapau El Xavi no ha podido Echarse un café La silencia será Levantarse a la diez Los del ayuntamiento Si que madrugan Como les gusta sacar la grúa Pero seguro que no han gustado El coche de la Fon Manamarca Este es mi barrio Pero es especial No me tengas secretas Como los demás Nos tomamos un tinto Con el camarón De tinta, tinta Y tapa la revolución Ay, na, 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 na Pues mirad a Danonella le han robado Un 90 yogures que han descuidado Pues a mí me parece que era el José El que tira a su madre en Carabanchel Amarrado de madres por ahí van tres Las de los insumisos que irán a hacer Hace de ganar un preso o organizar La próxima asamblea a nivel estatal Y este es mi barrio pero es especial Aunque tenga secretas como los demás Nos tomamos un pinto con el camarón Y entre la cita para la revolución ¡Suscríbete! Y este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto para el cabalón, y desde la pinta para la revolución, nazan cada día vendiendo peor. Vivas cuatro años en el jalón, partes en sesos con hechos de que charran todo el día en aragones. Me cague bananazo que le ha pegado a quien la huelico que estaba y sentaba. Si es que no hay medios para entrenar, contacto británico sin frenar. Y este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón, y desde la pinta para la revolución. Y este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón, y desde la pinta para la revolución. Y este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón, y desde la pinta para la revolución. Y este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón, y desde la pinta para... ¡La revolución! ¡Ahí va la magdalena! Haremos ahora un bailable. Ahora ya, venga, parejas. Se puede hacer tríos también, pero para bailar es jodido. Pero vamos, no es por meses. Así que venga, chica, chica, chico, 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 chica, chique, chica, chique, chique. Esas parejas y nos vamos a bailar. Y a esta ranchera ya, que es con la que rematamos siempre, ¿vale? Y nos la bailamos todas y todos. El arreglo del disco, ¿eh? Sí, sí. Suena disco, ¿eh? Como todos los meses de agosto, hay que dar la fiesta mayor. Nos pondremos la muda bien limpia, y del brazo salderemos los dos. Y dejaremos que pase la peña, donde está el hijo mayor. Que borracho, que borracho a las seis de la tarde, no conocerá ni a Dios. Y buscaremos a nuestros parientes, donde todas las noches los matan, con esto del fin. Y para bailar también habrá que pagar, no sé cuánto cobrarán estas orquestas. Mirar, José, como se presta, la choniquiata tiene la voz del guitarrista. Pirana empieza con la monserra, del brazo ya se ha jodido lo de las rancheras. Solo falta que pirana y choniquiata, que invito a las cervezas. Y mañana iremos a las vacas, que es fijo en la programación. Faltarán perras para otras cosas, pero aquí gastan un millón. Luego bajaremos a la plaza, que llaman Constitución. No sé para qué cambian de nombre, siempre fue plaza mayor. Y dejaremos que aguanten al crío, y el grupo de animación. Y esperar a que pierden las bodas, que eso siempre es lo mejor. Y para bailar también habrá que pagar. Y ahí empezamos la monserra, del brazo ya se ha jodido lo de las rancheras. Solo falta que pirana y chorra, y andábamos, que invito a nacer verla. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hice un vecino nuestro de esta ciudad, pero que también vivió en Teruel, pero que tenía casa en Villanueva, que recorrió todo el lagón de arriba abajo y parte del extranjero también. Un hombre que antes de que llegase la ayuso en Madrid ya nos dijo que era la libertad. Debe ser que ella no lo debió escuchar. Y la libertad, pues evidentemente no es ni no encontrarse con tu pareja separada, ni echar cervezas. Es algo muchísimo más trascendente. Es bastante triste y bastante miserable el uso que se hace de las palabras. De las palabras que tienen fuerza, que tienen contenido, que tienen profundidad. Cómo las manipula el sistema. Entonces no hay que dejarse, no hay que dejarse. Nos han robado las palabras. Hay que recuperar las palabras que tienen contenido y que no significan lo que nos dicen esas personas. Así que una vez más, vamos a decir y vamos a cantar qué es la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Salvarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a agranar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido. Haremos el día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver. Pero habrá que empujarla para que sea como un viento que arranque los matojos, chugiendo la verdad. Y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Y habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Y habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Gracias, muchas gracias. Bueno, a sumar el domingo y después a seguir sumando. Que la política parlamentaria solo es una posibilidad de participar en democracia y la política es mucho más de eso. Así que habrá que seguir sumando el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y hasta las próximas elecciones. Un beso a todas, a todos y hasta siempre. Un beso a todas, a todos y hasta siempre. ¡Chitoay siempre! ¡Chitoay siempre! ¡Bichoté! ¡Bichoté! ¡Bichoté!